49 sobre las 9 de este jueves, día 21 del mes de mayo, día que ha amanecido con la triste noticia que ya circula por completo por las redes sociales del fallecimiento de don Enrique Villegas, el que fue gran autor del carnaval de Cádiz, hijo adoptivo también de nuestra ciudad, como saben también nacido en Ayamonte, se vino a Cádiz hace muchos años y aquí fundó no solamente su familia sino que la extendió dentro del mundo del carnaval. Se nos fue don Enrique Villegas y nos dejó un gran legado dentro de la cultura del mundo del carnaval. Y como cada jueves también a esta hora, minuto arriba, minuto abajo, pues hablamos en colaboración con la AMEP, con la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Cádiz, para conocerlas, algunas en que ya han estado aquí con nosotros y saber cómo han ido creciendo, porque en el caso por ejemplo de Charo Marmolejo, de Stand de Arte, en Cádiz, estuvo aquí la primera vez con nosotros y estaba, como se suele decir, recién abriendo la puerta de su negocio, de Stand de Arte. Ha pasado el tiempo, dos años ya creo, ¿no Charo? Dos años y siete meses. Lo tiene contado. Fueron dos años y siete meses, casi dos años y medio, los que hace que Charo estuvo aquí. Estuvimos hablando de Stand de Arte. Buenos días Charos y bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, Stand de Arte, en aquella ocasión, hace los años y medio, cuando hablábamos y estuviste aquí, decía, pues tengo puestas muchas ilusiones, sé que he comenzado en un momento muy difícil, estoy en un buen sitio, esta es mi oferta, a esto me dedico, me puse en marcha mi idea empresarial por esto otro, ha pasado el tiempo, ¿cómo está Stand de Arte ahora? Pues bien, ha crecido, ya nos conoce bastante más gente, aunque todavía sí que es verdad que por allí va gente que todavía le sorprende, pero bien, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, pero bueno, hoy en día eso es normal. Vosotros, los pymes, los pequeños y mediados empresarios, no tenéis más de medio que echarle horas al tema, y no hay ninguna forma, ¿no? No, bueno, yo digo que salna con gusto no pica, o sea, yo estoy encantada, vamos. Yo hago jornadas laborales de 10, 12 horas. ¿12 horas? Bueno, sí, porque hay días que incluso me tengo que ir a comer allí para preparar algún taller o algún encargo que me hagan, pero bueno, yo estoy encantada. Recordamos dónde está ubicado Stand de Arte, en calle. Sí, pues nosotros estamos en el barrio de Astilleros, en la calle Emilio Castelar, que es una calle perpendicular a la nueva Escuela de Arte. Que está enfrente. Estáis pegaditos, pegaditos, pegaditos al nuevo puente. Muy cerca, sí. ¿Qué va a suponer cuando se abra el puente, que va a ser de forma inmediata la remodelación de aquella zona? ¿Qué va a suponer para todos los comerciantes de la zona y particularmente para ti? Hombre, yo supongo que yo tengo muchos clientes de la provincia, gente de Jerez, del puerto, que yo creo que para ellos les va a suponer, bueno, pues aligerar muchísimo más el camino, porque es que llegan y estoy al lado. Yo creo que eso nos va a venir bien a todos, lógicamente. ¿Y el auge que va a tener la zona? Y la zona, eso esperamos. Cuando se abra la avenida de Huelva, la transversal hacia arriba, no te quiero ni contar. Sí, eso esperamos, eso esperamos. Está ubicado en las casas de astilleros, en esas más de 1.400 viviendas que hay construidas en esa nueva zona de la avenida de Huelva, perdón, de la avenida de la Ilustración, concretamente, que es la que da acceso desde el Corte Inglés, para entendernos, hacia el centro de Cádiz, en la calle, una calle perpendicular. Perpendicular a la puerta de la Escuela de Arte, sí, en Milio Castelar. En Milio Castelar, casi nada más que Milio Castelar, garitano. Estante Arte comenzó con un espíritu, ese espíritu se mantiene, ¿no, Charo? Sí, ese espíritu lo mantenemos y, bueno, y además lo aumentamos, porque una vez que nos hemos metido en el gremio y vamos conociendo técnicas nuevas y eso, todo lo queremos aplicar y todo lo queremos enseñar. De hecho, al principio empezamos con talleres muy básicos y ahora hacemos ya cosas más difíciles, que se encuentran menos en Cádiz, que tienes que ir a grandes ciudades para hacerlo y ya, bueno, pues lo estamos teniendo aquí. Estar ubicado frente a la Escuela de las Artes de Cádiz es un valor añadido para tu empresa, para tu negocio. Claro, sí, es un valor añadido porque yo tengo muchos clientes que son de la escuela y yo creo que es, bueno, nos vamos alimentando mutuamente, porque también están haciendo cosas muy chulas y se conoce poco. Se conoce poco, efectivamente. Además, estás tú sola, no hay nadie más que te da la sombra. De momento. Bueno, pero vamos, en la ciudad sí hay gente... No, pero en la ciudad sí, evidentemente. Podríamos citar algunos, pero bueno, pero digo, en la zona estás tú sola. Sí. Lo cual es, como digo, desde el punto de vista escolar y de manualidades y de talleres, eres la única. Tú los talleres, eso es algo fundamental inherente a estandearte. Sí. El aprendizaje y la enseñanza de técnicas y utilización de materiales. Exactamente, de técnicas nuevas, de cosas que aquí normalmente no se hacen o cuesta mucho trabajo hacerlas o encontrarlas. Y cosas que te tienes que ir como mínimo a Sevilla para hacer un taller con lo que te supone ya no solo el gasto del taller, sino la gasolina, el PEA, lo que sea. Y eso es lo que me gusta a mí, hacer aquí. Cosas que, porque siempre se dice, ay, es que en Cádiz no se encuentra, en Cádiz no hay de nada, pues evitar eso. Y decir que en Cádiz hay oferta. Y hay de todo. Sí. Vosotros tenéis, tú tienes en estandearte, tienes de todos los materiales. Claro. Para todas las técnicas. Exactamente. Y lo que no tenemos, porque lógicamente es un mundo súper amplio, lo que no tenemos lo podemos buscar o lo podemos encontrar. O sea, que eso es lo que queremos ofrecer. Aquí ha traído, Charo, una muestra de algunos de los artículos y elementos que se hacen, que se imparten. Primero la técnica, en estandearte, que los propios alumnos que participan en los cursos pueden aprender primero la técnica y se pueden hacer su propio artículo. Exacto. Tenemos cosas tan curiosas como, bueno, esto es de los últimos que hemos hecho de cartonaje, que son este tipo de bolso. Eso es cartonaje. Esto es cartonaje. Eso es un bolso de cartón. De cartón, es un bolso de cartón. Es que aquí he traído otra cosita. Vamos a verlo. Un bolso de cartón. Le voy a mostrar yo aquí a la cámara que esto es un bolso que yo no entiendo porque esto lo entienden las señoras. Pero esto es tela. Es tela. Pero está hecho todo de cartón. El interior es cartón. Aquí se puede ver. Sí. Con su cierre. Y esto lo aprenden. Esto es un bonito regalo. Es una cucada, como dicen ahora. Una cucada. Esto es una cucada. Una monería. Exacto. O muy chulo, también se puede decir. Pero esta técnica, ¿cómo se llama esta técnica? Eso es cartonaje. 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 Esto se aprende a hacer en tu... Eso se aprende a hacer allí. Igual que esto. Esto también es cartonaje. Este, qué bonito el baúl, ¿eh? El baúl, que es un joyero. Vamos a ver si se lo puedo coger por aquí. Ahora. Qué cosa más bonita. Esto sí que es una monería, como se dice seguramente. Es un baúl. Lo puedes abrir, tiene cajoncito y eso también es cartonaje. Esto es cartonaje. Eso es la misma técnica. Y ese taller lo vamos a hacer el día 30. El taller este lo vamos a hacer el día 30. Sí, lo hacemos el día 30. Y eso partimos de la base. Son las piezas cortadas. Y luego las vamos montando y las vamos forrando. Todo esto lo impartes tú. Enseñas cómo se hace. Sí. Evidentemente. Hay cosas que no. Hay cosas que vienen precisamente técnicos. Gente especializada. Pero todo esto que tú impartes, como cartonaje, por ejemplo, todas las piezas que se pueden hacer, previamente tú las has hecho y las has probado. Claro. Nosotros hacemos las pruebas, normalmente con el monitor o la monitora, y luego hacemos un par de pruebas, vemos los colores, lo que más encaja, y ya después hacemos el proyecto. Fíjense cómo está terminado. Además, eso también es tela. Tela y papel, ¿no? Eso es papel. Ah, esto es papel. Eso es papel. Y lo rosa que es tela, pero vamos, tela de encuadernar. Tela de encuadernar. Tela de encuadernar. Y que era seda, fíjate el tacto que tiene. Sí, sí. Realmente perfectamente terminado el baúl. Este taller, concretamente, me has dicho el día 30. Ese lo hacemos el día 30. El sábado, día 30. El sábado, día 30. Lo imparte Carlos Sánchez, que es una persona que lleva haciendo cartonaje muchos años en Cádiz. Lo que pasa es que eso es lo típico, son cosas, oficios que ya se van perdiendo, y que no sabemos dónde acudir para aprender. Últimamente, bueno, pues al público le está, digamoslo así, dando nuevamente, por aprender cosas nuevas y hacer manualidades, como se conoce de toda la vida. Sí, sí, sí. Prácticamente aprender nuevas técnicas y hacerse sus regalos o sus artículos personalizados. Sí, exactamente. A mí me ha llamado la atención el cuaderno o el... Esta técnica. ¿Esta técnica? ¿Esta no se llama? Esa está dentro del mundo del scrapbooking, que es una técnica americana, pero esa es, se llama Miss Media. Eso juega con tintas de distintos colores, bueno, si ve al natural parece que es metálico. Menos que tal que lo que iba a decirte. Pues es cartón. Esto es metálico. Es cartón. Pues tiene, les aseguro que el tacto es metálico, que la apariencia es metálica y es cartón también. Es cartón con distintas superposiciones de papel, pasta de relieve y distintas tintas. Estos son botones. Botones, sí. Botones. Estos son piezas de relojes. Sí. Qué curioso. Y algunas piedrecitas o... Y todo va superpuesto y luego se hace... La mezcla de las tintas es la que hace que tenga el color metálico. Fíjense, si lo muevo así, en graña se ve la tonalidad de los colores, cómo brilla. Cómo va cambiando dependiendo de la luz que le da aquí dentro en el estudio. Es una preciosidad, ¿eh? Esto está hecho a mano totalmente. Eso es completamente a mano. El gusanillo también está pintado de color dorado. El gusanillo también se puede pintar porque también hay pintura para metal. O sea que todo lo vamos haciendo a mano. La encuadernación la vamos haciendo, todo. Es una maravilla, ¿eh? Sí, sí, sí. De verdad que es precioso. Que me ha llamado muchísimo la atención. Sí, a mí es de los trabajos que más me gusta. Esta es una chica que se llama Sandra y es una experta en este tipo de trabajo. Juraría que es metal, ¿verdad? Todavía estoy sorprendido de que sea cartón. Eso que tienes ahí pequeñito, eso parece como... Eso, eso. Pues estos son miniaturas que también vamos a hacer un taller, que esa es una artesana de Cádiz. Qué curioso. Son miniaturas de arcilla polimérica o lo que normalmente la gente llama Fimo. Fimo es la marca y es arcilla polimérica. Arcilla polimérica. Sí. Aquí se puede ver una pieza de salchichón, que es esto de aquí. Lo voy a enseñar con el bolígrafo. Esto es una pieza de salchichón. Aquí están dos rodajitas de salchichón. Dos barras de pan y dos hogazas. Esa es una artesana de Cádiz, se llama Lucía. Qué bonito. Y bueno, vende mucho piezas para Estados Unidos. ¿Para Estados Unidos? Las chicas de Cádiz. Sí, sí. Son cosas que no te las imaginas. Esto también es arcilla. Eso es arcilla polimérica. Modelado a mano. Modelado a mano, sin ningún tipo de molde y todo lo hace ella. Ese es un taller que también vamos a impartir. Por eso he traído las cosas más originales, que vamos a hacer cosas. Eso es igual que es súper difícil encontrar aquí. Que haya alguien que haga ese tipo de cosas y luego que te lo enseñe. Porque no todo el mundo sabe hacerlo. Pero se ve hasta la pimienta del salchichón por aquí. Es realmente increíble. Madre mía. Es alucinante. Más cositas. Ahí tienes un cake. Sí. Una magdalena de toda la vida. Una magdalena. Vamos a coger. Que es de jabón. Eso es jabón. Eso es entero jabón. ¿Quién huele? Todo. No me puedo creer que esto sea un jabón. Sí, sí. Pues eso es jabón. Jabón magdalena con caromas de caramelo y aceite de almendra. Sí. Y eso también hacemos talleres. Tengan ganas de tirarle un bocado, ¿eh? De verdad, ¿eh? Eso... Estas pasadas... Las comuniones que han sido casi a principio de mes. Hemos hecho muchos talleres, incluidos con niños. Porque ellos mismos hacían con jabón, hacían su molde, con su nombre. Y son los regalitos que han dado para las comuniones. Cosas muy originales. Esto se aprende a hacer allí en Están de Arte. Sí. Para mí esto me parece complicadísimo. Es precioso. De verdad que es una auténtica preciosidad. Sí. Y ese es jabón porque rápidamente cuando me lo has dado... Huele, huele. Sí, sí, sí. Tiene un olor realmente y además entra en ganas de morderlo. Porque esto parece merengue realmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Completamente. Y lleva como pasteles, como galletas. Lleva donuts, lleva rosquillas. Todo hecho... Son moldecitos y todo es jabón. Todo. Todo, absolutamente todo es jabón. Todo se hace de jabón. Y la canastilla también es jabón. Y la canastilla también. Es jabón, que es una magdalena. Esto es un cape, que se llama ahora. Pero es una magdalena con aroma de caramelo, que huele de maravilla. Y aceite de almendra. Una técnica que también se aprende en Están de Arte. Sí. Eso vaya a romper. Y ahí veo una casita que es un costurero, ¿puede ser? Esto es un costurero, efectivamente. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Este es un costurero. Esa es la técnica de decupás. 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 Qué cosa más bonita. Eso es un costurero. Tiene distintas... El papel floreado, esa es una piececita que va ahí puesta. El papel de flores es una servilleta. Esto es una servilleta. Exactamente. De papel, claro. Servilletas de papel, las mismas que se utilizan para limpiarte la boca, vamos. Las decoradas. Las decoradas. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros las tenemos decoradas para eso. Hay distintos dibujos. Es realmente precioso el costurero, ¿eh? Es un costurero que vamos a hacer también... Esto es madera, esto no es cape. Eso es madera, eso viene, la madera viene, vamos, al natural y la vamos pintando y ya haciendo el diseño que queramos. Hay que cortarlo. Esa pieza concretamente viene tal como está. Hay que ensamblarlo. Exactamente. Lo que vamos poniendo es el papel y la pintura, haciendo el diseño ya como nos vaya gustando. Pues es precioso, Charo. El costurero muy, muy bonito. Cuidado que se vaya a caer. Aquí, ahí. Perfecto. Y esa letra que me está llamando la atención desde que la sé de Charo, por ejemplo. Sí, la sé de Charo. ¿Esto es cartón también? Eso es cartón. Pero esto no pesa nada. Nada, nada. Eso es, vamos, al natural es cartón marrón y la decoramos con papel de scrap. Se ha rubado un poquito el pétalo. El pétalo, sí, el de la... Y bueno, la vamos decorando al gusto, normalmente en papeles de scrap, pero vamos, también se pueden pintar y bueno, ya le vas poniendo los adornitos que quieras. Lleva aquí, efectivamente, recortado. Esto es papel cartulina. Eso es cartulina. Esto igual cartulina. Es igual. Eso tenemos troqueles para hacerlo, porque hay ya cantidad de máquinas que te hacen la formita exacta de lo que quieras, nombre, en fin. Está fantástico esto. Cartón y papel de scrap, que se aprende. La sé de Charo, la sé de Cádiz también puede ser. Claro. ¿Por qué no? O la sé de Colores, que lleva muchos y muy bonitos en tonos verdes, en tonos burdeos y en tonos también rosas, concretamente. Todo esto se aprende a hacer en Están de Arte. Este tipo de cosas era impensable. Hace muy poquito tiempo que se pudieran hacer aquí y pudiéramos encontrar estas técnicas en Cádiz, ¿no? Sí. El de Coupage sí se hace más. Pero, por ejemplo, el cartonaje es más complicado. El tema del jabón no se encuentra. Las miniaturas. También hacemos talleres de alpargatas. ¿De alpargatas? Alpargatas. Pero la alpargata de toda la vida está de caña monotela. La alpargata de toda la vida. Tenemos la suela y lo que vamos haciendo con distintos patrones, vamos poniendo la tela. ¿Y las hacéis allí? Y las hacemos allí. Y eso tiene que funcionar de una maravilla. Sí, sí, sí. Hicimos un taller en marzo, creo que fue. Y gente que ha ido al taller incluso ya está haciendo alpargatas y vendiéndolas. O sea que se va aprendiendo. Entonces, en tu empresa se imparte la técnica. Claro. Es decir, todo aquel que quiera participa en el aprendizaje de la técnica. Claro, claro. Tú además tienes los materiales. Claro, sí. Y les vende los materiales al cliente y ellos en su casa pueden hacer lo que ellos quieran. Exacto. Una vez que se ha aprendido la técnica. Claro. Pero, ¿necesitan alguna herramienta especial luego en su casa para hacerlo o no? Hombre, no hace falta grandes cosas. Vamos, sí que es verdad que, bueno, para esto no necesita el cartón, las tintas y luego estos son dos o tres botones. Sí que es verdad que si te vas metiendo en cosas más, necesita otro tipo de maquinaria. Hay una máquina que se llama B-Shop, que es una pequeña prensa que lo que te hace es cortar y grabar el papel. Entonces, sí, son máquinas que ya valen un poquito más, pero bueno, son también como antojitos, como digo yo. Hombre, pero bueno, yo me imagino que para el cartonaje, por ejemplo, supongo, no lo sé. El cartón es lo que menos hace falta. Un buen cúter, una buena tijera. Una tabla de corte buena y el cartón. Pegamento y... Y cola de... para cartón, cola blanca. Cola blanca. Una cola blanca rápida. Una cola blanca rápida. Exactamente. Y mucha paciencia. Y paciencia. Y buen gusto. Eso, eso es muy importante. Es imaginación. Imaginación y buen gusto. Yo creo que es muy importante porque se pueden hacer muchas cosas, pero claro, aplicar los colores debido es lo que creo yo que es el éxito de este tipo de cosas. ¿Tú continúas sola al frente de Estandearte? Yo de momento estoy sola, sí. De momento no se puede con más. Aún así, ¿qué crecimiento le has visto a Estandearte desde hace dos años y medio? Bueno, en principio es que la tienda está llena de material y de cosas. Ahora está cerrada. Pero vamos, está llena de material que mucha gente, mis primeras clientes me lo dicen y me acuerdo yo las primeras fotos de los talleres que se veía casi vacío. Y ha sido un crecimiento a nivel de clientas, de monitoras nuevas que vienen, gente de la provincia, gente de fuera de Cádiz, de Andalucía, gente que viene de vacaciones. Porque esto es como todo, cuando tienes una afición, que son las manualidades, si tú te vas de vacaciones a Teruel, busca la tienda de esto que hay allí. Pues aquí pasa lo mismo. Gente que viene de vacaciones aquí y dice, ay no, es que lo he buscado por internet, he visto en Facebook y suele venir. Este tipo de técnicas suelen tener, porque me lo han comentado alguna vez, su origen, muchas en Francia, otras en Estados Unidos, personas que se distinguen un poquito, pero yo creo que está extendido por el mundo entero, ¿no? Sí, está extendido. Lo que pasa es que sí que es cierto que incluso la mayoría de los mayoristas de las grandes empresas de artículos son alemanas, holandesas, casi todo viene de fuera. Y luego las técnicas también. El scrap es muy americano. El tipo de tarjeta, porque, por ejemplo, en Gibraltar hay una tienda exclusivamente que vende tarjetas para felicitar. Eso en otro sitio es impensable. Tú dices, esto no. Ellos están muy acostumbrados que te invitan a cenar y tú llevas una tarjetita y una botella de vino o lo que sea. Y entonces es muy típico. Ese tipo de cosas es muy típico. ¿Y nos estamos acostumbrando en Cádiz a ese tipo de cosas? Yo creo que sí. Por lo menos mis clientas vienen mucho, ¿no? Es que tengo que hacer un regalito, o una compañera se ha quedado embarazada y le quiero hacer un álbum. Ese tipo de cosas yo creo que se está llevando, sí. Siempre hablas de clientas. ¿No hay clientes? ¿No hay caballeros? Los hay, pero menos. Sí, en esto los hay, pero menos. Sí que es verdad que los clientes que tengo yo son muy primorosos y hacen las cosas. Vamos, yo lo comento. De los primeros talleres que hice yo, que fueron unas muñecas estas de goma, Eva, que se llevan mucho. Por eso había un chico. Pues terminó el primero. Un máquina. Un máquina. Terminó el primero, pintó la carita estupendamente. Te llama la atención, que no nos debería de llamar, pero bueno. Sí que es cierto que eran ocho personas, siete mujeres y un chico, y te llama la atención, pero bueno. Hombre, normalmente se suele decir que vosotras las mujeres tenéis una, no sé si sensibilidad especial, un poquito más de paciencia que los hombres. Entonces, probablemente tenéis ese sexto sentido, que siempre se habla de las mujeres, que realmente lo tenéis, lo tenéis desarrollado desde el punto de vista de que como estáis pensando, por ejemplo, en el hogar, en la casa, o en quien sea, a quien va destinado, eso ya os aporta algo de decir, a fulanita o a fulanito le va a gustar que sea de esta forma. Y a este rincón de la casa le va a gustar esto otro. Claro, yo creo que en los detalles, ese tipo de detalles, que sí que es verdad que hay hombres muy detallistas y tal y cual, pero yo creo que ese tipo de detalles de decir, bueno, pues le voy a regalar... La semana pasada una chica que viene a los talleres la invitaron a cenar y hizo a un señor una bandeja, él era biólogo, y le puso algo apropiado, o sea, ese tipo de detalles yo creo que lo tienen más las mujeres, sinceramente. En cualquier caso... De momento. De momento, nunca se sabe. No suele, no te gusta masificar los talleres, no te gusta que esté lleno porque no se enteran la gente de las cosas. Claro, yo quiero ser muy responsable con mi cliente, darle calidad con respecto al precio, y a mí no me gusta ni que se vaya descontento, por supuesto, porque no se haya enterado, porque entonces ponemos un número de personas para que el taller vaya bien. Sí que es cierto que hay talleres que puede entrar más gente que otros, porque a lo mejor son cosas... Este, por ejemplo, el que vamos a hacer el día 30, son solo siete personas. Claro. ¿Por qué? Porque son piezas más grandes, necesitan un poquito más de... Aunque lleva poco material, pero sí que es verdad que si encajas una pieza mal ya no te sale. Efectivamente. Entonces, yo para eso soy... Me gusta ser rigurosa, y no quiero que la gente se encuentre mal, ni... Entonces, metemos las personas justas, justas. Un grupo de personas, según los talleres, pero, por ejemplo, esas siete personas, donde tú puedas tener atendida a las personas, puedas responder cualquier duda y puedas controlar de que el taller salga bien, ¿no? Por meter gente y no salen las cosas de ninguna de las maneras. Sí, no, no, eso no. Y eso se obliga a tener alguna lista de espera de gente que quieren participar y no pueden. Pues nos ha pasado en alguna ocasión. Sí, ya nos ha pasado. Vamos, diría yo que casi en todos los talleres últimos hay gente que se queda afuera, porque a lo mejor dice, bueno, ya avisaré. Vamos, a mí me ha pasado en otras cosas, y tú te confías un poco. Y como esto nunca se sabe tampoco qué aceptación va a tener, hay cosas que tú dices, y hay otras cosas que menos, en fin. Y hay gente que se ha tenido que quedar o para hacerlo otra próxima vez o fuera. Estáis en las redes sociales. Sí. Importantísimo, fundamental. Sí. Porque mucha clientela contacta con vosotros fuera de Cádiz a través de las redes sociales. A través de, sobre todo, Facebook. Vamos, Facebook, Instagram, vamos, yo lo tengo todo, pero vamos. Y a través de Facebook es tan fácil como poner stand de arte, tal como suena, no stand de arte, están con la S aspirada, stand de arte. Entran en Facebook y ahí van a encontrar, aparte de una galería fotográfica impresionante, que tienen la forma de contacto y Charo se encarga, no sé cuándo lo hace, a qué hora del día, pero se encarga, aparte de que la página está constantemente actualizada, se encarga de colgar todos los resultados de todos los talleres, la convocatoria, los artículos, absolutamente todo. ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo puedes? Cuando puedo, o cuando me quedo a comer, o los domingos, en fin, ya se sabe que esto trabaja... Hay veces que tú dices, he subido una cosa a las 12 menos cuarto de la noche, pero bueno, es que no te queda otra. No la sé, está claro. Pero, hombre, las redes para mí es muy importante, la tienda online estamos preparándola, porque sí que es cierto que hay mucha gente que de fuera que dice, ay, no tienes la tienda online para comprar, y ya eso es fundamental. Eso es imprescindible. Imprescindible. Cada día que pasa digo, ay, Dios mío, pasa que hay veces que no te da más el cuerpo. Está claro. Pero bueno, en cualquier caso, sí se está respondiendo a las expectativas que tú pusiste, en lo que fue una apuesta muy arriesgada por parte de tu familia, de confiar y de depositar esfuerzo personal y económico en estandearte, y que está respondiendo, como digo, a lo que se pensó en su momento. Sí, yo, hombre, yo estoy contenta, así que es verdad que, bueno, cada día sabemos las circunstancias por las que pasamos, la época también que no es la mejor, pero bueno, yo cada día me va conociendo más gente, hay gente que me llama que, no, es que te he visto por aquí, te he visto por allí, pues, poquito a poco, como digo yo. Poco a poco. Sí, que es verdad que nos gustaría que fuese más rápido todo, pero no puede ser. Dicen que la paciencia es la madre de la ciencia. Sí, sí, sí. Por tanto, hay que tener paciencia. Pero bueno, aquí la están viendo y la están escuchando. Aquí está Charo Marmolejo, que no ha cerrado estandearte, que va para allá ahora. Sí, sí, corriendo. La tienda, corriendo, no es que tampoco entretener mucho, pero que allí está, en la Avenida de la Ilustración, frente a la Escuela de la Arte y frente al Corte Inglés, concretamente, en la calle Emilio Castelar. Emilio Castelar. Es una calle muy ancha, por cierto, que es una calle que es perpendicular a la Avenida de la Ilustración, no tiene ningún tipo de... No, 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 y además es justo la calle que sale en la entrada, una de las entradas del parque. Efectivamente. Que, por cierto, la zona a mí me gusta mucho, que tiene mucha luz y es muy bonita. El parque nuevo de Astilleros y justamente a la espalda está la piscina también de Astilleros. Exacto. O sea, que está en un lugar... El sitio es envidiable, ¿eh? Sí, a mí me gusta. Es una muy buena zona. Y en breve, pues, va a tener apenas 150 metros, nada más y nada menos que la entrada y salida del puente nuevo. Del puente. O sea, que fíjate en la zona en la que estás, que se va a multiplicar por mil el valor de aquella zona, ¿eh? Bueno, a ver... Para los alquileres, esperemos que no. No, a ver, a los alquileres no, pero prefiero... Eso va a ser una zona neurológica muy importante de Cádiz, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí. Hace un momento estaban hablando los invitados anteriores de lo que va a suponer efectivamente la apertura al tráfico del puente y cuando llegue a la alta velocidad también. Eso sí, es fundamental. Eso va a ser importantísimo, fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. No te entretengo porque tienes que tener gente en la puerta de la tienda. Eso espero. Seguro que sí. ¿A qué hora empiezan los cursos por la mañana? Pues la mañana, los sábados, empezamos normalmente a las 10. 10 de la mañana. Sí, los intensivos son de 10 a 2. Y luego hay sábados que lo hacemos también por la tarde, cuando cubrimos las plazas de la mañana, y son de 4 a 8. De 4 a 8. Normalmente. Y durante el día abierto, ¿qué va para allá ya? No se preocupen, que ya va para allá, Charo. Durante el día abierto, vamos, abrimos a las 9 y media. Hoy no. Hoy no. Cerramos a las 2, abrimos a las 4 y media y cerramos a las 9. Habrá puesto un cartelito en la puerta, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy estoy yendo a Cádiz. Que me han robado tiempo. Y ahora le pondré la foto y todo. Y ahora ponen la foto de haber estado aquí también con nosotros. Charo, que gracias por haber estado aquí de nuevo. Gracias a vosotros. Nos alegramos y me alegro de verdad mucho de que dos años y medio después, después de haber puesto en marcha Stand de Arte, haya tu sueño, que era un sueño que tú tenías, esa apuesta personal, familiar y económica que se hizo muy importante, haya salido como queríais. Y estás haciendo lo que te gusta, que es importante. Y sobre todo dando a conocer a Cádiz a través de Stand de Arte, pues una forma de nuevas técnicas, de manualidades como conocemos de toda la vida y con cosas tan bonitas y tan particulares como esta, de verdad que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Charo. De la mano de la AME, de la Asociación de Mujeres Empresarias, una gaditana como Charo Marmolejo y su apuesta y lo que es, sin duda alguna, un lugar de referencia para lo que conocemos como manualidades, pero que se llama de capé, se llama el cartonaje y se llama de muchas maneras. Y se hacen pues este bolso, por ejemplo, que yo creí que era de tela y es tela, pero con cartón por dentro, el costurero, el baúl, el cuaderno, etcétera, etcétera.